Y si vuelvo a caer de levantarme eso Si ya no me acuse si rabia le doy No existe profesor pa' la imaginación Existe otro cabrón que rompe el bombo como yo De cuando acá nacieron maestros De cuando aquel destino los volvió pioneros Cuando sus versos convencieron al resto De perder el tiempo en el gueto y convertirme en rapero de tiempo completo Cuando sus versos convencieron al resto No creo en uno que se enfrente esta peste Maldita de los escombros salí Pa' darles una visita no pienso en tiempo Es que sean normales fantasías Son todos los mismos poetas de mentiras Este es el sur con a del que la juega grave Frente a frente es mi llave sin padrinos que la visa traben Aparece pa' reventar clothes que se creen aves Viejos tercos malos restos y sobras copias de antes Mal visto y con techo de cristal apunta al pecho Usted sabe como es hecho si no marchaba derecho No asiento y saco mechos de estos classic rappers chuecos Soy honesto no del resto de eso cuando tiro y fleco Barrio mío no te extraño porque dentro mío te llevo Saco y reluzco lo que aprendí transparentes y negocios A que sin manos postres curso y manejo Escribo y demuestro con ejemplos no me quejo viejo Si vuelvo a caer de levantarme soy Ya no me acuse si rabia le doy No existe profesor pa' la imaginación No existe otro cabrón que rompe el bombo como yo De cuando acá nacieron maestros De cuando acá el destino los volvió pioneros Cuando sus versos convencieron al resto Me perderé tiempo en el gueto y convertíme en rapar el tiempo completo Cuando sus versos convencieron al resto Me perderé tiempo en el gueto y convertíme en rapar el tiempo completo Cuando sus versos convencieron al resto Me perderé tiempo en el gueto y convertí Ver tu paga de go no me creo le los complejos Estos sabios son fantoches porque no aceptan consejos Sueños de cada mentira con atajos lejos Mientras yo exista vivir ampliando el entrecejo Opleto el beso con rimas nadando en agua amarga No sabes cuánto reconforta despertar con ganas mucha letra Más crudeza, picante, salsa espesa No se mezcla con cualquiera ni el que menos ni más pesa Justifico lo que canto siendo guarro Vergüenza poca y mente tarro No quiero agradar a raperos frustrados Desde pequeño parto ritmos que asustan a estos tarados Cienes fueron ustedes y nada existe ni dejaron Raperos malos nunca ni de pantalón cambiar Proigan unión porque saben que no son arranqueados Uno se cree más que otro y son el mismo pescado Este es un regalo pa' que se piquen de una vez Sin decir nombres voy a traumar a más de diez No me importa a quien mierda llore voy a darles como es No le falta, le sobra vergüenza a su estupidez Que crequenme como el cuento de pioneros no hagan reír Todos sus huevos los partí pa' ponerlos a freír De frente son niñas exploradoras con mandil Replete fango, bailo tango y los parto como tempo al drill Yannick y el attended j importantes ¡Yannick y grandes para darnos a llamar consgate Don't say a quien nuevoільки Santa Rú de papa Santa, santo, 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 santa-ruca ¡Au! ¡Esa te O-N-M-Z! ¡G-G!